qué tal sean nuevamente bienvenidos este vídeo vamos a ver cómo podemos bloquear todo tipo de almacenamiento que se conecte por usb para ello pues vamos a dar inicio más r o podemos en la lupa buscar ejecutar vamos a ejecutar escribimos gpd.msc vamos a aceptar nos va a abrir las propuestas directivas locales vamos a agrandar un poco esta pantalla y aquí a este costado en directiva de equipo local configuración del equipo nos vamos a estar plantillas administrativas desplegamos las opciones bajamos hacia la parte que dice sistema y luego aquí a mano derecha vamos a localizar en que dice acceso de almacenamiento extraíble damos clic nos ingresa estas opciones la que nos interesa es todas las clases de almacenamiento extraíble de negar acceso esta es la que vamos a configurar antes de esto voy a mostrar que tengo conectado aquí un disco vamos a darle ahora doble clic para configurarla y vamos a decirle que habilitada vamos a aplicar y a aceptar ahora voy a desconectar mi disco duro y volverlo a conectar y me voy a ir a la parte del equipo como pueden ver no podemos acceder a cualquier unidad de almacenamiento por usb esta es la manera más fácil de hacerlo espero que les haya gustado el vídeo comenten compartan suscríbanse y hasta la próxima